Esta es la comuna de Toltén, este es el restaurante Río Terraza, vamos a conocerlo. ¿Cómo están amigos? Estamos llegando al restaurante, aquí nos recibe Franco, viejo, ¿cómo estáis compadre? Bien, ¿y tú compadre? Bien, oye que gusto estar acá, tenés tremenda ubicación, miren, a orillas del río Toltén. ¿Qué pasaste viejo? ¿Hace cuánto que funciona el río Terraza compadre? Hace un año y seis meses estamos funcionando con el restaurante Río Terraza. ¿Y cómo te ha ido viejo? Sí, bien, bien, menos mal, bien, todo bien, sí, contento. ¿Atiendes todos los días? Sí, de martes a sábado, de las cinco en adelante. Oye, me han dicho que aquí se pasa súper bien y efectivamente es cierto, porque yo estuve anoche en el restaurante. Porque además hay restaurar. Claro, restaurar igual, porque como funcionamos en las tardes, entonces es como onda más restaurar. Sí, y es casi, casi de los únicos restaurantes. Sí, uno de los únicos restaurantes que también tenemos delivery también. Ya, tienes delivery, operas de cinco de la tarde hasta la una de la mañana más o menos. De las cinco hasta la una más o menos se cierra la cocina, una y media, depende, depende de la cantidad de gente. ¿Hay onda? Sí, hay onda, igual, en los fines de semana igual tenemos karaoke, igual, en los días bien. En los sábados más que nada y yo a veces traigo artistas locales, acá en la zona igual. Así que no, bien, la gente se ve bien contenta y estamos bien súper satisfechos con lo que tenemos acá y lo que entregamos a la gente acá. Se pasa bien, compadre. ¿Cuáles son las especialidades del restaurante? Mira, tenemos chorrillanas, tenemos hamburguesas, pizza. Ese es el fuerte de acá de Río Terraza. Igual que los tragos preparados, igual tenemos una amplia variedad de traguitos, de cócteles. ¿Y ahora qué vamos a preparar, compadre? Mira, ahora vamos a preparar hamburguesas. Sí. Vamos a preparar las cuatro variedades de hamburguesas que tenemos acá en la carta, en Río Terraza. Y eso, pues. Vamos a partir por la clásica, por la hamburguesa a terraza, hamburguesa a lo pobre. Ya me estás dando hambre. ¡Vamos! Sí, vamos. ¡Vamos! Puros productos de primera calidad, Franco, te pasaste. Oye, todo esto me imagino que es local. Sí, pues, puros productos de primera calidad y también tenemos hartos productos de nuestra huerta. No te creo. Sí, de aquí de la huerta. Tenemos el simple, tenemos también el ají que es de la huerta. Tenemos también huevitos. ¿Esos son de gallinas de acá? Sí, de gallinas de acá. De acá, viejo. De acá, sí. Qué maravilla. Bueno, siempre ha sido una recomendación para lograr un producto de primera calidad y la materia prima sea de la venta. Sí, eso es lo importante. Así que ese es el secreto de Río Terraza, que se dan acá de nuestro huerto. Celegramos cumpleaños, aniversario de matrimonio, despedida de solteras también. Y cualquier tipo de evento que ustedes necesitan, lo podemos realizar acá en Río Terraza Toltero. Cómo se truquea Franco en la parrilla. Oye, ahí hay tocino, hamburguesas, pan. Me encanta porque tiene una hermosa terraza que mira todo el Río Tortín. Un amplio estacionamiento y un tremendo ambiente familiar. Cómo humea la parrilla en Río Terraza con Franco, que estáis preparando ahí, compadre. Esta es la Burger Terraza. ¿Y esa tiene? Esta trae, bueno, la hamburguesa, todo el queso cheddar. Aquí lo vamos a ver. Miren cómo se va armando ahí. También trae cebolla acaramilizada. Estamos haciendo cebolla acaramilizada. Ahí va, ahí va. Ahí está la famosa hamburguesa de raza. Es una de las favoritas aquí de la... De la pie en alto esa. De la pie en alto, la hamburguesa de raza. También trae tocino. Y el tocino. Y el tocino. ¡Ahi! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos ubicados en la entrada de Tortén kilómetro 1 a orillas del río a un costado de la balsa. Se pasaron las especialidades, cabros, de río, terraza, miren ahí tenemos una, dos, tres, cáchense esas. Y cáchense esta que es a lo pobre, Franco como te manejais, oye una maravilla compadre, hay una vegana cierto que es esta, hamburguesa vegana, lechuga que es de acá de la huerta, tenemos el tomate que es de acá de la huerta también, palta y champiñones, esa es miren, cáchense la tremenda especialidad. Qué pasaste. Y esta a lo pobre, esta hamburguesa de 150 gramos, tremenda, el mastodonte, cebolla caramelizada, papa frita y el huevo encima. Qué pasaste, ya no sé cuál pedir. Y esta es la clásica, qué tiene esa hamburguesa también de 150 gramos, también tenemos el queso cheddar, el tomate que es de la huerta y la lechuga, también de la huerta. Claro, eso es de la huerta, compadre. O de la huerta, y esa es el secreto de Río Terrano. Sí, y esa compadre, esta también hamburguesa de 150 gramos, cebolla caramelizada, y el queso cheddar, el tocino y el huevo también, que son de acá del huevo de gallina feliz. Me decidí, cabros, por la hamburguesa a lo pobre, mira, ven, acércate, ven, oye, cómo sale esa parte, mira, 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 claro, el huevo de gallina feliz. No se pasó, compadre, ya, probémosla, esta es la hamburguesa a lo pobre, del restaurante, ese, que no vaya a quemar, del restaurante Río Terraza, compadre. Oye, sabéis que esta no es como aguardarla, está muy grande. ¿Qué tal? Tengo buena mano, ¿no? ¿Cómo se maneja? Y vean las papas, miren. Compadre, te felicito. ¿Te ha gustado, no? Cabros, vengan al Río Terrano, de verdad. Se pasó al restaurante Río Terraza, estamos con el equipo completo para despedirnos, Franco, Boris y... Hola, Cristian. Cristian, ¿cómo están, compadre? Oye, se pasaron, de verdad que se pasaron las especialidades que tiene el restaurante, todos los servicios, porque tienen, como nos contaba Franco, cumpleaños, aniversario, despedida de solteros y todos los eventos que se puedan celebrar. Compadre, de verdad, se pasaron. Y una de sus principales virtudes, a orillas del Río Tortén. Amigos, desde el restaurante Río Terraza, comuna de Tortén, Chile Paraíso, nos vemos en la próxima. Un beso, chiquillos, chao, 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 nos estamos esperando. ¡Gracias!